Hola Miriam, ¿cómo vas? ¿Quién más está por acá en sala? Hola Camila. Hola Sammy, ¿cómo vas? ¿Cómo están todos? Muy, muy bien. Hola Gonzalo, bienvenido. Hola Miriam, Camila, Gonzalo. Bienvenidos, gracias por conectarse. Buenas noches. Acá en México todavía, es claro, todavía hay luz de día. Qué bonita Betsy, ¿qué andas hoy? Buenas noches. Gracias, muy amable. Mesmeré, mesmeré. Entramos en la sociedad del mutuo, Alagio. Muy bien, qué chévere, qué bonito eso. Vamos a ir aquí viendo. Vamos a dar un par de minutos para que terminen de conectarse y nos vayan contando ustedes por lo pronto. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Gonzalo, cuéntanos de dónde te conectas. Oye, aquí estoy conectándome con Facebook Live y Facebook cambió allí algunas instrucciones, así que estoy demoradita, pero ya, ahí vamos, ahí vamos a transmitir por Facebook Live. Voy viendo, si ya nos aparece la transmisión para ir saludando, si aquí ya me aparece que estamos en vivo. Y como a nosotros nos encanta la pantalla, ¿desde dónde te conectas? Cuéntanos. Veo que está Gonzalo, Camila, todavía no están activando sus cámaras, pero en un momento más lo vamos a hacer, porque sí es importante para nosotros ver caras. Están demasiado bonitas, no podemos activar cámaras hoy. No, 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 no. Siempre. Yo la activo, pero es que, ay, eso es lo que no me gusta. No, Camila, pues vamos a empezar a interactuar, que nos gustan. Y es parte del reto, del reto ahorita de la era digital. Qué gusto verte, Cami. Camila es una de nuestras, de las personas que están tomando el taller. Para los que no saben, estamos ya en un taller, un taller básico de comunicarte. Y agradecemos la confianza, Camila, en comunicarte en el proyecto, por atreverte también a tomar este, este reto. Bueno, entonces comenzamos. Hablemos de los objetivos de esta noche. Paola, Samuel, ¿quién quiere compartir con nosotros de qué se trata esta noche? Objetivos. Buah, Paola, ¿eres el primero, por favor? Claro que sí. Los objetivos del día de hoy. Identificar diferentes ayudas visuales que puedan usarse durante una presentación. Así como lo estamos viendo en esta diapositiva. Una ayuda visual a través de esa imagen. Y el segundo objetivo es demostrar cómo usar efectivamente las ayudas visuales. Vamos a iniciar con esa ayuda visual. Sí, con esta ayuda visual. Vamos a iniciar. A ver, tenemos aquí a Cami, Gonzalo, Claudia. Yo quiero invitarlos. Ah, Marilis, bienvenida. Qué rico que estás aquí. Aquí en esta imagen hay un animal escondido. A ver si ustedes adivinan qué animal y dónde está. A ver, a ver. Abran micrófonos y díganme. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Este es un reto y es para empezar a activar nuestro cerebro. Ya saben que en Comunicarte siempre estamos con un reto, un reto. Entonces, ¿quién es la persona que va a encontrar el animal que está escondido? A ver, a ver, a ver. ¿Quién? ¿Es un tigre o un leopardo? Ajá. ¿Dónde? ¿Qué me encontró? Al lado derecho del árbol. Oye, ¿quién fue? ¿Quién fue? Estoy conectada como Gonzalo. Ah, ya entendí todo. Gracias. ¿Y cómo es tu nombre? Mi nombre es Cintia. Yo no lo veo. Cintia, dime dónde es. Aquí. Está en el árbol, mami. ¿Lo ven? Ahí. Muy bien. Qué rico poder estimular nuestra actividad cerebral con retos como este. Y hay infinidad de retos. Nosotros los invitamos a que diariamente busquen desafíos para que mantengamos esas neuronas. Cami, vengame. Ah, ya lo vi. Aquí. ¿Ya lo viste? Interesante, ¿no? Es aquí, ¿sí? Y parece ver un lindo lápiz. Bueno, estoy desde el celular y es pequeña mi pantalla y yo, pero ¿dónde lo tienen? Listo. Ok. Pero ahora que ya te dijeron qué animal es, ¿es más claro que lo visualizas? Claro, lo tengo listo, lo tengo en la mente, claro. Claro. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ya. Nos despertamos, empezamos a activarnos. Sí, con eso demostramos que trabajamos por enfoque. Cuando tenemos un enfoque, si nos dicen, busca al animal, buscamos al animal. Entonces, sigamos adelante. La primera de las ayudas visuales, cada vez que nos hablan de ayudas visuales, lo primero que se nos viene a la cabeza es PowerPoint, ¿cierto? Y aquí les comparto una vista de mi escritorio cuando estaba trabajando esta presentación. Estudiemos algunos detalles de PowerPoint. A ver, cuéntenme por qué no debemos usar una lámina como esta. ¿Cuáles son los errores de esta lámina? Muchas, muchas palabras. Muchas. Aparte, la imagen de atrás opaca la lámina, las letras. Tal cual. ¿Han visto algún, les ha tocado alguna? El título no dice nada, ¿no? Correcto. El título no dice nada, tal cual. Entonces, bueno, veamos otra. ¿Y aquí qué tal? No, peor. También, demasiadas letras y pequeñitas. Demasiado. Demasiado texto. Demasiado texto. Sí. Y aparte, en inglés. Eso. Está en inglés. Lo que no querían es que aprendiéramos, creo, que entendiéramos. No, miren, cuando vayan a preparar diapositivas de PowerPoint, tengan presente que sean lo más sencillas posible. ¿Tú quieres compartirles otro? No veo. Es una diapositiva, esta es una diapositiva con cierta información. Y yo quiero que comparten, que comparan, comparen esta diapositiva con esta siguiente. Dicen lo mismo, pero en una manera diferente. Y aquí las pueden ver en simultáneo. ¿Cuál les gusta más? La imagen. La imagen. La de la imagen, definitivamente. Definitivamente. La diapositiva de arriba tiene una mala selección de colores. Cuando ustedes vayan a diseñar diapositivas en PowerPoint, asegúrense de usar fondo negro, fondo blanco o fondo rojo, dice Jürgen Clarick en su libro de neurooratoria. Jürgen utiliza cuatro o cinco diapositivas de fondo negro y de repente nos mete una diapositiva de fondo rojo para despertar nuestro cerebro. Sigue con sus diapositivas negras de fondo negro y de repente introduce una de fondo blanco como para descansar un poco, para relajarnos. Entonces, tengan muy presente el color del fondo de su diapositiva. No utilicen esta combinación que están acá. ¿Qué combinación pueden usar? Para fondo blanco, letra negra. Para fondo negro, letra blanca. La letra roja da un poco de dolor de cabeza, de pesadez. No es fácil de distinguir. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? El tipo de letra, señores. Es muy importante. Se sugiere usar la letra helvética. ¿Por qué? Como ustedes lo ven allí, la letra helvética es relacionada por científicos, diseñadores gráficos, con estos conceptos y muchos más similares. Cuando ustedes usan la letra helvética, están transmitiendo un mensaje de emprendedor moderno, creíble, confiable, de seguridad en sí mismos. Y esas empresas que ustedes ven allí, esas empresas usan helvética, Intel, Microsoft y Apple. A ellos les gusta usar este tipo de letra. Entonces, por favor, tengan en cuenta cuando vayan a elaborar sus diapositivas, tengan en cuenta la letra helvética. Algunas personas pueden usar la arial. Se inclinan por la arial porque la arial es una variación de helvética, pero principalmente esta. El tamaño de la letra, por favor guíense ustedes frente a la pantalla cuando estén preparando sus diapositivas. Entrecierren un poco los ojos, hagan el ejercicio. Si entrecierren un poco los ojos y aún pueden leer. ¿Cómo es Betsy? ¿Ojitos cómo? ¿Se ve? ¿Así? ¿El piquito? ¿Tiene que ir con todo eso? Ay, yo soy muy coqueta. Pero si cierren un poquito sus ojos y si aún cerrando sus ojos pueden leer, ese es el tamaño adecuado. Y traten de mantener ese patrón en sus diapositivas. No usen un tamaño de letra 68 en una diapositiva y en la siguiente 12. Traten de mantener una uniformidad en el tamaño de letra. Cuando nosotros usamos diferentes tipos de fuentes en cada diapositiva, confundimos al público. Confundimos a nuestra audiencia. Y no se concentran en el mensaje. Están distraídos por el cambio de letra. Ahora quiero hablarles de Prezi. Y los voy a dejar un momento con Samuel y Paola mientras voy a mi Prezi. ¿Alguien de ustedes ya ha escuchado hablar previamente de Prezi? ¿O lo ha utilizado? Sí, yo lo he escuchado. En la universidad lo llegué a utilizar, pero pues ya hace mucho tiempo desde ahí no... ¿Para qué, Amarilis? ¿Para qué generalmente lo utilizabas? Para hacer presentaciones para las exposiciones que teníamos, eran mucho más llamativas, eran como más interactivas. Tenían como muchas funciones que hacían que fuera como muy llamativa, movimientos, desplazamientos. Entonces, no sé, era como más profesional o sí, como más impresionante que Powerpoint. O así lo recuerdo yo, ¿no? Sí, así es. Gracias, Amarilis. Y veamos esta presentación. ¿Qué pasa con Prezi? Les quiero contar que Prezi es muy llamativa, es muy interactiva, tiene mucho movimiento, sin embargo, está contraindicada para nuestras presentaciones. ¿Y por qué? Por esto, precisamente estos movimientos, la gente dice, ¡guau! Y están tan distraídos con esos movimientos que no le prestan atención a nuestro mensaje. Entonces, por favor, yo los invito a reconsiderar el uso de Prezi. Si ustedes quieren que sea su mensaje, el que cale en la audiencia, eviten usar Prezi. Y también hay otro programa que se llama Flash. Hay otro programa que se llama Genially, que no lo he manejado, pero hace poco me lo nombraron. Entonces, asegúrense. Está bien utilizar ayudas visuales, pero asegúrense de que esas ayudas visuales no le roben el show a su presentación, porque ustedes desean que precisamente sea su mensaje el que quede en la mente de su audiencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, así es. Adelante. Entonces, vamos a continuar. Ahora los voy a dejar en manos de Paula, que nos va. No, en manos de Paula no. Aquí hay un mensaje muy importante que me faltaba compartir con ustedes, y es el derecho de autor. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas con imágenes, videos o audios por los derechos de autor? Yo. Sí, claro. Listo. Entonces, asegúrense de cuando ustedes vayan a preparar una presentación, usar imágenes libres de derecho de autor. Ahí les acabo de tipear en el chat el nombre de un sitio que se llama OnSplash. Con toda seguridad, ustedes pueden conseguir imágenes allí que son libres de derechos de autor y de una calidad, una resolución espectacular. De hecho, esta imagen que ustedes están viendo, la descargué de OnSplash. ¿Ok? Allí se los dejé en el chat. OnSplash, Pixabay. Si van a compartir sonido, asegúrense que esa música esté libre de derechos de autor, si no se van a meter en problemas con Facebook y YouTube. ¿De acuerdo? ¿Qué puede hacer Facebook y YouTube, Betsy? Si yo agarro y pongo una canción de mi artista favorito. Por ejemplo, la parte de tu transmisión que tenía esa música, la va a cortar, la va a silenciar. Entonces, tu video va a estar parcialmente silenciado. En algunos países pueden llegar a pagar una multa considerable. Nos va a doler en el bolsillo. Entonces, por favor. En su presentación pueden utilizar música, pueden utilizar videos, pueden utilizar imágenes. Pero asegúrense de que estén libres de derechos de autor. En Google se pueden buscar también imágenes libres de derechos de autor si utilizan la herramienta de búsqueda avanzada. Y ustedes seleccionan allí la opción de libre de derechos de autor. ¡Wow! Gracias. ¿Tienes gusto, Paola? El escenario es tuyo. El escenario es mío. En alguna ocasión, a mí leí un libro, tomé un libro, y ese libro decía, por más que te expliquen a qué sabe un durazno, si no lo pruebas, jamás lo comprenderás. Y me quedo, el mensaje llegó, pero después alguien dijo, por más que te digan a qué sabe una pera, si no la pruebas, jamás lo comprenderás. ¡Salud! ¡Buen provecho! Y por cierto, está buenísima. Siempre estamos concentrados, o nos estamos fijando, en que las ayudas visuales son PowerPoint, Prezi, videos. Y la realidad es que no es así. Así esté yo en la web, yo puedo mostrar ideas físicas, como en este caso, la mordida de una manzana. Ustedes la escucharon, incluso pueden escuchar el sonido todavía. Y posiblemente, mmm, deliciosa. Y posiblemente, se les hizo agua a la boca. Yo puedo venir con una lata de Coca-Cola y decir, ¿se te antojó? Pero si te la muestro, va a causar otro efecto en ti. Por ejemplo, uno de los estudios que revela que para tú fortalecer tus pulmones, para que aprendas a respirar de manera correcta, haciendo que el aire llegue hasta el diafragma, hasta la parte baja de nuestro estómago, lo puedes hacer inflando globos. Entonces, ¿cómo haces? Yo puedo venir y contarte únicamente que, si tú inflas globos, puedes reforzar o ayudar a tus pulmones. Pero si yo vengo y te muestro cómo se infla visualmente, tú vas a hacer que esta idea se quede en tu cabeza y que el mensaje llegue más claro. De la misma manera, yo puedo utilizar el mismo recurso, pero todo tiene que ser con intención. Por ejemplo, yo puedo decir, puedes tener la idea más grande, la idea más asombrosa, pero si alguien viene y te poncha tu globo, hasta ahí llegó. Con una idea tan básica como un globo, tú puedes llegar con una ayuda visual, con un apoyo visual y hacer que tu mensaje sea más poderoso. Hay gente o hay personas que para explicar una idea, por ejemplo, uno de nuestros grandes mentores, Luis Miguel Trujillo, explica su metodología utilizando un cubo de Rubik y dice que son etapas y son capas. Y empieza a mover a cada una y dice, en la primera etapa vamos a ver esto, en la segunda etapa veremos esto, y finalmente vamos a tener esta conclusión. El cubo es la conclusión. Esto lo puedo hacer en una presentación física o lo puedo hacer también en una presentación virtual. No porque estemos en un webinar, yo no puedo hacer uso de estos apoyos visuales, pero ojo, son apoyos. Y tampoco se trata de que sobrecargue mi presentación. Todos mis apoyos visuales tienen que ser utilizados en el momento y con la intención correcta. ¡Fabuloso! Oye, tú sabes que alguna vez presencié el discurso de un conocido de nosotros y en medio del discurso explotó ese globo. ¡El susto! El susto, sin embargo, fue emocionante y no me pude soltar de lo que decía el personaje de allí en adelante. Así que es una ayuda súper poderosa. Samuel, y cuéntame, ¿cómo nuestra apariencia personal en el momento de hablar se puede convertir en un poderoso apoyo visual? Así es, Betsy. Lo que buscamos y estamos hablando con los apoyos visuales es justamente eso, que permita que el mensaje se ancle de una mejor manera en el público. De forma tal que si yo estoy hablando de la cultura china o voy a contar cuando vine de un viaje de China y lo que aprendí, tener un atuendo acorde va a ayudar a que las personas tengan una mayor recordación. O si voy a hablar de deportes y traigo una chaqueta deportiva y vengo y hablo en términos deportivos y te digo que lo importante es que el balón circule, que no importa que estés haciendo. Somos once contra once. ¿Qué va a pasar en tu mente? Que la persona finalmente va a decir lo que él me está hablando, me transmite más, porque genera esa conexión y esa cohesión. Es una de las ayudas que podemos tener. Muchas personas, y la imagen que cita aquí Betsy del bombero es porque alguna vez una persona estuvo como voluntario y quería compartir su experiencia. Cuando él llega y se pone su traje de bombero, ¿qué creen que pasó con el público? ¿Qué pasaría contigo si entras a una reunión y de pronto te van a tratar algo sobre manejo de emergencias o trabajar bajo presión? Yo te iba a salir corriendo, dije algo se está quemando. Correcto. Entonces, mira como sin haber dicho una sola palabra, ya está haciendo que su audiencia se conecte con el mensaje y empiece a transmitir. Entonces, muchas de estas ayudas son importantes hacerlas. Y es básicamente como ayuda hacia el mensaje. Es importante distinguir que estamos hablando de vestuario como ayuda visual, más no de cómo deberías vestirte para dar una conferencia. Son dos temas completamente diferentes. El vestuario, como un conferencista, tiene que jugar otro factor, muchos recomiendan vestidos de negro, lo que si se dan cuenta, Betsy y Paola siempre están vestidas de negro. Básicamente es para procurar que, exacto, ese lenguaje corporal se dé de mejor manera para que lo que quede claro en las personas sea el mensaje. Sería muy diferente yo transmitir así a que lo haga con una camisa color rojo encendido, donde las personas probablemente, en este caso si se dan cuenta, me puedo confundir con la puerta que tengo atrás. El negro absorbe mejor el color. Eso es otro tema que seguramente lo podremos ampliar en otro webinar. Aquí estamos hablando hoy de ayudas visuales. Y esa es la primera. Usa tu vestuario como una ayuda visual. La ropa negra que hace que resalte más nuestro rostro y nuestros brazos, porque queremos que las personas estén pendientes de nuestro lenguaje corporal. Te quería compartir, Samuel, que en una oportunidad yo di un discurso acerca del coaching y llegué vestida como coach deportivo. Tenía una sudadera, me puse una gorra, usé un silbato y llegué con un balón de básquet. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de coach, en lo primero que pensamos es en un entrenador, en un coach deportivo. Oye, tú no sabes cómo caló ese discurso. Eso fue en el 2018. Yo estaba. Y nos lanzaste el balón al público. Lanzaste el balón al público. Hice sonar mi silbato. Antes de decir cualquier palabra, hice sonar mi silbato. Y era porque el ambiente se prestaba, el momento, la audiencia, el mensaje que yo quería entregar. Y es más, hice cantar a las personas conmigo una canción como hacen los militares cuando están entrenando. Entonces, pueden apoyarse en una canción, en la vestimenta, en el silbato, en el balón. Es una ayuda muy poderosa. Pero todo tiene que tener una intención. Yo no puedo venir y traer un globo y estar aquí paseando con el globo si no le voy a dar un uso. No puedo traer mi pera y nada más. Ah, ¿y qué hice con ella? Nada. Todo debe tener una intención. Yo debo utilizar estos recursos como apoyo. Y ojo, yo, mi mensaje, somos siempre el actor principal. El resto son apoyos. Así es. Ahora quiero que presten atención a este video. Por favor, enciendan sus micrófonos y concéntrense en él. Fíjense detalladamente en el video y al final les voy a hacer dos preguntas. ¡Gracias! 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 Se van a llorar, tranquilos. Necesitamos que activen cámaras. Necesitamos que activen cámaras. Y una de las sorprendidas... Quiero, quiero, cámaras y atención a Betsy, por favor. Ella no había visto este video. Son malos. Ella no había visto este video. Entonces, cuéntenos sus reacciones. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les hizo sentir? Pues yo me proyecté y yo sí lloré. O sea, realmente lo que pasó en ese video fue lo que pasó en mi vida, tal cual. La conexión que yo tengo con mi papá, cuando pasó lo de mi matrimonio, a la hora que transcurrió todo eso del embarazo, de los bebés. Es más, mis ojos están rojos de los llorosos que están. ¿Qué les parece realmente lo que conectó ese video? Gracias, gracias, Cintia. ¿Alguien más quiere decirnos qué pasó con ese video? ¿Qué les hizo sentir? Pues a mí me atrapó desde el inicio. O sea, tanto que me quedé tal cual ahí, como súper atenta, esperando los toques a cada rato. Y, guau, no, de verdad que fue tremenda publicidad, ¿no? La verdad, sí, sí dan ganas de llorar, a pesar de que, bueno, no es que yo me haya sentido súper identificada. Pues ya, por temas de relación con papá, no es algo así como que, ay, me mató. Pero sí, claro, te toca la fibra, pues. Te toca la fibra a cualquier persona. Yo pensé que ibas a querer salir corriendo a comprar una nevera similar. Yo creo. En alguna ocasión mostramos esto a alguien y dijo, yo quiero ir por uno. No, no estamos vendiendo el refrigerador, no lo estamos haciendo, no lo estamos promoviendo. Pero a ver, Samuel, cuéntanos, ¿por qué nos pusiste a llorar? Nos pusiste sencillas. Y, justamente, el punto al que yo lo acabas de citar, Paola, y es, ¿qué vieron ustedes? ¿De qué se trataba el video? De la nevera. Gracias, Paola. De que el G quería vender la nevera, pero tocando la fibra de la persona. El punto es ese. Fíjate que él ya estaba vendiendo una nevera, pero, ¿la nevera fue la protagonista del comercial? No. Para nada. Lo que hizo fue darle una serie de elementos visuales, y obviamente, pues, auditivos con la música y demás, para que el mensaje de la nevera calara tanto, que con medio de la historia nos contó eso, a nevera. Y ahí es donde estamos hablando de ese tipo de ayudas visuales. Muchas veces, hablando de artículos como esto, ¿cómo vendían antes una nevera? ¿Qué te decían? Mostrando todo el tiempo la nevera. Y contando la capacidad. Y contando de qué, exacto, qué hacía la nevera, qué función tenía la nevera. Entonces, ¿por qué trajimos este video? Más que hacerles llorar realmente, o venderles una nevera, porque no vendemos neveras, es poderles decir eso. Mira, hay una manera en la que visualmente tú puedes hacer que el mensaje se ancle mucho más. ¿Qué hicieron acá? ¿Qué hicieron acá? ¿Qué hicieron acá? ¿Construyeron una historia? Entonces, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de esa relación entre padres e hijos? ¿Qué vieron ahí? ¿La mamá dónde estaba? A mí nunca la mamá estuvo. Yo vi en el video que estaba sobre el papá y la hija y pasaban como otras cosas. Y, pues, ahí sí, yo digo que la mamá nunca estuvo solo en el hospital. Y, pues, es como que la niña siempre andaba con el papá y, pues, el papá mucho la quería. Ajá. Y, entonces, ahí lo que estamos viendo es un mensaje de, si te das cuenta, al detalle de la boda, la silla al lado del papá estaba vacía. Le estaban reservando el espacio a ella. Es decir, que no fue que ella los abandonara. Probablemente, al momento de nacer... Algo pasó. Exacto. Y se va dando eso. Entonces, ya es un tema también de qué es lo que quieres transmitir. Y es decirle, hey, más allá de romper también ese estigma de las neveras solamente las compran las mujeres. Solo la mujer es la mamá de casa. Solo la mamá es la que es importante. Entonces, fíjate que es romper todo el concepto. Y dice él que de sus neveras más vendidas, esta es una de ellas. Y toda la publicidad la llevaron de esa manera. Además, ¿notaron que él vio las estrellas con ella? ¿En qué las vio? ¿En qué las vio? Entonces, ir dejando todo eso. E ir dejando ese mensaje simbólico. ¿Cébulas? Exacto. El dos golpes. El toc-toc. El toc-toc. Entonces, esa es la representación. Y básicamente esa es la forma comercial en la que ya se hace una venta. En la que ya se muestra una ayuda visual. En la que va más allá simplemente de centrar el mensaje en un punto. Samuel, ¿recuerdas esos comerciales de Da Vivienda que tuvieron tanto éxito? ¿Usted está en el lugar equivocado? Es como eso, ¿cierto? Correcto. Ese es un mensaje completamente. Pongo un poquito en contexto, Paula, no creo que lo recuerde. No sé, no estoy seguro, Betsy, porque pues ustedes creo que en esa época habían fuera. Acá en Colombia Da Vivienda generó una campaña publicitaria que duró mucho tiempo que se llamaba En el lugar equivocado. Y era personas que las ponían en un contexto donde estaba diciendo, en este momento usted está en el lugar equivocado. Su dinero también lo está. Tráyalo al banco. Da Vivienda. Entonces, por ejemplo, mostraba en un momento donde una persona estaba, un vendedor estaba llegando a una casa y él entraba despacio y de repente se daba cuenta que el perro era un Rottweiler gigante, casi un oso, que no tenía su cadena y salía a perseguirlo. Entonces decía la publicidad, en este momento usted está en el lugar dedicado. Su dinero también lo puede traer. Tráigalo al banco da Vivienda. Oye, necesito que me compartas ese comercial, lo quiero ver. Es de los comerciales clásicos de Colombia. De hecho, tuvo muchos premios a nivel internacional por creatividad. Mira tú. Oye, Samuel, algunas recomendaciones técnicas para los videos. Les acabo de compartir en el chat lo que yo uso para descargar videos de YouTube. Es muy fácil. Ustedes entran, cuando ya seleccionaron su video de YouTube, asegúrense de que tiene alguna relación primordial con el mensaje que van a entregar. Eso en primer lugar. Cuando ya ustedes tienen seleccionado el video, también asegúrense de la buena resolución. Porque es muy triste tener una presentación con imágenes de On Splash, con una definición espectacular. Y le voy a incrustar un video que, cuando expandimos, tiene muy mala calidad. Entonces, primero seleccionen el video que tenga que ver con su mensaje. Segundo, que tenga muy buena calidad. Tercero, como va a estar en YouTube, la mayoría de los videos los descargamos de allí. Descárguenlo usando una buena herramienta. Algún día yo le pregunté a Google cómo descargar videos de YouTube y me salió Save From. Bueno, esa me ha funcionado de maravilla y ustedes escogen en qué formato lo quieren descargar. Luego van a PowerPoint, le dicen insertar y allí tienen diferentes opciones para insertar. Escogen video desde archivo porque ya lo guardaron, quedó en descarga o en una carpeta específica y lo incrustan allí. Samuel y Paola, yo quiero también compartirles, compartirles a nuestros asistentes de esta noche que otra ayuda visual es un libro. Por ejemplo, ustedes en medio de su webinar o de una conferencia presencial pueden utilizar un libro para hablar de algún tema. En algún webinar en el que asistí hubo una dinámica, un juego, un premio. La persona quería regalarle un mensaje significativo a alguien que ganó un premio. Y su manera de escogerlo fue, mira, voy a ojear el libro, dime cuándo paro. Allí, pum, ¿dónde maró? Leyó un mensaje divino, un mensaje espectacular. Entonces, ustedes también se pueden apoyar en un libro para hacer ese tipo de estrategias, imágenes, imágenes poderosas. Hay un fotógrafo, no me acuerdo la nacionalidad en este momento, que se llama Ugur Galen Gajen. Ugur Galen, ahorita se los escribo en el chat. Tiene unas fotos con unos contrastes que erizan la piel. Voy a buscar la cuenta, se las comparto en el chat para que lo vean. Tienen mensajes poderosos. Entonces, esa es otra ayuda visual. Libros, imágenes y pueden, en el caso de Ugur Galen, citar. Esta imagen es de, y asegúrense de que en la presentación destaquen el nombre del fotógrafo para, hay que respetar en ese caso el autor, hay que respetar el origen de donde ustedes tomaron esa imagen. Así es, y como lo dices Betsy, ahora que andamos en una era virtual, estas herramientas cuentan con fondos virtuales. Y muchas veces nos vemos tentados a usarlos. Sin embargo, es importante que van las características de su computador. En el caso de Paola, ella, como lo están viendo, cuenta con un computador que le permite, y un fondo que le permite verse de esa manera, se ve bien. Fíjense qué pasa si yo lo hiciese. Fíjense qué pasa si yo lo hiciese. Y esa ayuda va a terminar siendo, ¿qué creen? Un obstáculo. Correcto, un obstáculo. Paola, ¿puedes poner otra vez tu fondo? No, y a veces distractor, Samuel. Tú sabes que en una sesión de coaching, mi cliente usó un fondo virtual que era una playa, y yo no podía concentrarme en lo que estaba diciendo, sino ver cómo las olas golpeaban, iban y venían. Y yo le decía, no, hágame el favor. Yo para entregarle un servicio de calidad, le agradezco en el alma que me suspenda la playa porque estoy que voy corriendo a buscar mi traje de baño. Totalmente, entonces en ese caso, como lo dice, dependiendo del escenario al que lo estés haciendo y lo que quieras lograr, identifica un fondo, acorde. Si en este momento estuviésemos vendiendo servicios turísticos, como el que dijo Etsy, probablemente la playa nos ayudaría. Y verifiquen que no les pase lo que me está pasando a mí, que si van a usar un fondo, se vean cómo se ve Paola, que su rostro se ve bien, su imagen es clara, su imagen es cálida, en la que no, el fondo no le está alternando su rostro y ella se puede ver bien. Miren, sus manos se ven bien. Miren lo que pasa con mis manos, miren mi mano. Pareciera que tengo un fantasma acá. Y si tuviera la pantalla verde atrás, el... Correcto. De forma tal que si no lo tenemos, es mejor no utilizarlo. Foto blanco. Correcto. Y vamos nuevamente al tema. Todo es con una intención. Por ejemplo, veo que está Nubia. Tal vez si Nubia va a tener una sesión de... Un webinar y va a hablar de una meditación. Si podría poner un fondo tranquilo, relajante. Busquen siempre que sus apoyos, ojo, apoyos, contribuyan a su mensaje con la intención adecuada. ¿Por qué están utilizando ese apoyo? Pero Samuel, a ver, confiésanos. ¿Por qué utilizaste ese video? ¿Cuál era tu intención? No, realmente la intención era ver llorar a Betsy, porque tenía dos hijas, y sabía que el mensaje le iba a calar profundamente. Fue parte del querer generar emociones en el público. Gracias, Samuel. Te voy a compartir tu última diapositiva de la noche. Ya me están despidiendo. No, mentiras. No era hacer llorar a Betsy. Realmente era mostrarles a ustedes y evidenciarles cómo visualmente puedes transmitir un mensaje. Cómo una imagen te puede decir mucho más que una palabra. Porque al final lo que ellos buscan es vender una nevera. Pero me construyeron tantas imágenes que les puedo decir el comercial de principio a fin por lo que estuve viendo. Y como lo acaba de decir Betsy, mi última lámina de la noche es acerca de el uso de las infografías. ¿Recuerdan lo primero que nos dijo Betsy o las primeras imágenes que nos mostró? ¿Quién la recuerda y quién me podría decir qué son? Que de pronto la imagen no debería tener tanto texto, que una imagen de pronto bien utilizada puede llevar más mensaje. Correcto. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando tenemos que proyectar cifras, proyectar datos, que probablemente los tenemos en un Excel, creemos que llevar esos datos va a ser lo que va a permitir que el mensaje se ancle de mejor manera. Y resulta que el cerebro, nuestro cerebro, infortunadamente, es un cerebro perezoso. Y al ser perezoso, cuando ve mucha información, muchos datos de esta forma, lo que él hace es... No, no hace... Sale corriendo, se asusta, se desconecta. Quiere guardar energía. Correcto. Porque el cerebro quiere guardar energía. Entonces, una de las mejores maneras en las que tú debes o puedes procesar esa información y presentar datos, es a través del uso de infográficos. ¿Y qué es un infográfico? Todavía no me queda claro. En este momento en pantalla, nosotros podríamos haber hecho una presentación con 10 diapositivas hablando de 10 técnicas para tener mayor enfoque y mejorar la atención. O, ¿y qué pasará si yo les llevo a ustedes en este momento y les digo, vamos a pasarles 10 técnicas y les presento 10 diapositivas? ¿Cuánto tiempo? Como largo, ¿no? Exacto. Entonces, lo que digo es no. Lo hago a través de una infografía y es buscar que a través de una imagen se condensen los datos y sea más clara la información. Que lo que se transmite se pueda comprender de mejor manera. Lo mismo sucede con las gráficas de países. O, es decir, es que tantas mujeres tuvieron embarazos. A decir, solamente el 37% de las mujeres tienen embarazos entre 20 y 30 años. Y pongo una imagen de una mujer embarazada. Lo que buscamos es decirlo, pero que las imágenes nos respalden y sea más claro para las personas poderlo llevar. Eso buscamos, general. Yo tengo una precisión, no sé. A mí me da la impresión de que cuando también hay tanto texto, la persona suele ponerse a leer. Y no sé por qué, no lo pueden leer como está, no lo pueden leer bien. Y como que a veces hasta cruzan eso, mejor dicho, se encartan más porque su foco, su atención está como que no se les salga lo que ella consideraba importante y pierden esa esencia. Porque si yo ya tengo una imagen, yo tengo que hablar. Pero si yo tengo como un resumen ahí, como que yo quisiera que eso todo lo diga. Y generalmente yo veo que las personas se confunden cuando tienen eso. Esos textos que están mal, o sea, que finalmente no los pueden ni siquiera leer bien. Y de hecho está comprobado. ¿Quién se acuerda lo que decían las primeras dos, tres láminas? Es más, la que hablaba del COVID. Y si se acuerdan, es por la última lámina en el que ya se explicaba de manera gráfica, de manera visual. El cerebro, lo que decía Samuel, no está diseñado para estar ahí perdiendo el tiempo con eso. Y si sí, está más concentrado en leer que ponerle atención a los lados. Y ahí se pierde ya la esencia de la ayuda visual. Ahí ya es un obstáculo visual. Totalmente. Si no se sabe manejar adecuadamente, y como lo acaba de decir bien Paola, en lugar de ser una ayuda, se vuelve un obstáculo. Entonces pasa mucho lo que tú dices. Mira, sí, muchas veces el orador, a veces, genera que el público tenga esa confusión entre le presto atención a él o a la diapositiva. Miro el texto y voy y copio lo que está en el texto de la diapositiva o le presto atención a lo que él me está diciendo y me quiere explicar. Sin embargo, bueno, si ustedes buscan en Google, tipean, perdón, infografías, van a ver infinidad de modelos que pueden utilizar. Realmente en YouTube pueden conseguir videos de cómo crear infografías. También hay una ayuda muy poderosa como apoyo visual y son los mapas mentales. Los mapas mentales ayudan. Buenísimos. Sí. Busquen. Buenísimo. Tony Buzán es el creador de los mapas mentales y su propuesta es poderosa. Para poder explicar mediante imágenes y gráficamente las partes fundamentales de un concepto que ustedes quieran explicar. Listo. Gracias, Samuel. Sí. Bueno, aquí, para, si lo ves, esto es un mapa mental. Por si de pronto alguno no lo tenía presente. Ahí lo ves. Esas ideas, ¿cierto, Samuel? ¿Perdóname? Son varias, como varios, ¿cómo se dice? Varios subtemas, ¿sí? Exacto. Exacto. La forma gráfica de demostrar un tema y sus subtemas, como tú lo estás diciendo. Buenísimo para estudiar, buenísimo. Yo hago infografías. A mí me tocó hacer acto-infografías. Para preparar las presentaciones, para preparar un video, ustedes pueden mapearlo mentalmente, pueden hacer así con un dibujo y les ayuda a retener más la información que quieren entregar en el video, que quieren entregar en su clase, que quieren entregar en la presentación. Así es. Betsy, ¿qué vamos a hablar dentro de 15 días? Pau, cuéntanos. ¿Qué sigue? ¿Qué tal, Paola? Si hablamos de las herramientas retóricas, las metáforas, ¿cómo apoyarnos en las metáforas cuando vamos a hablar? Pau, ¿qué es una metáfora? Si yo les digo en este momento, me siento como un trapo sucio de cocina. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cansada? ¿Sucia? Una metáfora te va a ayudar más a explicar alguna historia, alguna situación, pero eso, si quieren saber más, nos vemos en nuestro próximo webinar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Súper poderosos! Además de las metáforas están las analogías, el polisíndeton, el asíndeton, las repeticiones. Las triadas, los ilogismos. ¿Quieren saber qué es todo eso y cómo se aplica? Nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 15 días nos vemos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo antes de cerrar? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Cumplimos los objetivos? ¿Alguien dijo yo? Pues, es que cuando, no sé si de pronto me desconecté que me llegó una llamada, pero yo escuchaba y no me quedó claro, que lo único que había, o que lo único que utilizábamos era el PowerPoint y había otras herramientas. Luego me conecté nuevamente aquí al webinar y yo las herramientas que veo es cómo utilizar las imágenes, o adecuadamente los colores, o adecuadamente el mensaje, el mapa mental, la infografía. Pero finalmente la herramienta sigue siendo PowerPoint buena, ¿cierto? ¿O fue que me perdí? En vivo, en vivo casi no se recomienda tanto una presentación, y sí, sí, es que sea más sencilla para que no se robe el show, pero virtualmente las cosas cambian. PowerPoint termina siendo más accesible para mostrar tu idea. ¿Y saben qué? Amazon prohibió en su empresa las presentaciones de sus empleados usando PowerPoint. Entonces, utilícenla eventualmente, traten de que no sea el tema central de su presentación. Si ustedes van a usar PowerPoint, que sean muy pocas láminas, y a veces cuando estamos en un evento presencial cometemos el error de, estoy hablando yo con ustedes y acá tengo la presentación, y miro a leer, volteo, asegurarme que sea la diapositiva que quiero usar. Entonces, nos distrae, y ¿saben qué? A veces cometemos el error de, aquí está la diapositiva, y nosotros nos hacemos a un lado para que se vea la diapositiva. Y no es así. El protagonista somos nosotros, el que está hablando, el que está entregando el mensaje. Por eso el PowerPoint es un arma de doble filo. Yo los invito a investigar en Google lo que, el término muerte por PowerPoint. No lo utilicen de forma continua. Por eso hoy además del PowerPoint le dijimos, no usa Prezi, los invitamos a usar un globo, a morder una pera, a usar un cubo Rubik, a usar un libro para indicar algo. La vestimenta, si van a hablar de un tema muy especial, entonces traten de ir más allá del PowerPoint. Y céntrense en su mensaje, en su personalidad, en ese tema tan importante, esa contribución que ustedes tienen para dar, porque estoy segura que ustedes tienen una historia muy importante que compartir con las personas que están cerca de ustedes. Y la intención es muy importante, revisarla. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en un webinar. ¿Qué webinar llevamos, Betsy? ¿Qué webinar fue este? 14, webinar número 14. Vamos a hacer una fiesta de 15. ¡Uh! ¿Cómo? ¿Sí? Para el número 15, con las figuras retóricas, hacemos fiesta. ¡Listo! Bueno, muchísimas gracias por su preferencia, por acompañarnos, por ser parte de este gran proyecto, de este sueño. Y nos vemos en 15 días. Gracias, Paola, Betsy, Samuel. Buenas noches. Gracias. A los que están en Facebook, un abrazo. Buenas noches. Que estén bien. ¡Chao!